Gracias a todos, querido Intendente Municipal, Pablo Rujingi, querido Jorge Martini, responsable del Parque Industrial, compañero y amigo de Gabinete, Guillermo Acosta, al Presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de las Varillas, al resto de los empresarios que nos acompañan, en definitiva a toda la sociedad civil que está reunida hoy aquí. Para mí es un día de mucha alegría poder estar nuevamente en mi ciudad con un nuevo aporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba para poder seguir cumpliendo sueños que nos hemos trabazado a lo largo de todos estos años con un único objetivo, seguir viendo a nuestra ciudad crecer. En una de las últimas oportunidades en la cual estuve en las Varillas, escuchaba al Intendente Municipal que decía que las Varillas, desde que se fundó, nunca paró de crecer. Y eso es cierto. Las Varillas, desde que se fundó, nunca paró de crecer, de prosperar, de progresar. Y eso tiene que ver mucho no solamente con nuestra gente, con el trabajo continuo de nuestra gente, sino fundamentalmente también con el aporte que realizan ustedes, los empresarios locales, que trabajan mancomunadamente con el Gobierno local y también con el Gobierno provincial, en llevar adelante distintas acciones en pos de mejora la productividad de nuestra región, la productividad de nuestra ciudad, de dar trabajo a nuestra gente, de que nuestra gente a partir del trabajo tenga la posibilidad también de poder educarse, de poder estudiar, de poder hacer su primera experiencia y práctica laboral aquí en nuestra ciudad. Y nosotros tenemos la suerte de tener una ciudad en donde nuestros jóvenes, nuestros hijos, no solamente cuando van hacia las grandes ciudades para poder desarrollar sus actividades universitarias, pueden volver a la ciudad a seguir viendo cómo crece nuestra ciudad. Y esto tiene que ver también con el efecto positivo que tiene nuestra ciudad, el gran empuje que tiene toda la gente de las varillas y de la región, y como lo decía muy bien recién Guillermo, sin duda que las varillas son un ejemplo a seguir en el resto del territorio provincial, en lo que tiene que ver la administración de un polo productivo, en este caso de maquinaria agrícola fundamentalmente, y de todos los componentes que alcanzan la conformación de la maquinaria agrícola a nivel, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel regional y a nivel provincial. Tenemos la fábrica de tractores más grande de la Argentina, como para poner un solvito de lo que tenemos aquí en las varillas, y que es un orgullo de todos los varillenses, no solamente de quienes están al frente y sus propios trabajadores, sino de todos los varillenses, porque en cualquier parte de la Argentina donde vamos, siempre aparece la marca de las varillas, ya sea a través de un tractor, a través de una maquinaria de arrastre, a través de una llanta, a través de distintos componentes que ustedes fabrican aquí en nuestra ciudad. Así que manifestarles un saludo a nuestro gobernador, del doctor De Lesota, manifestarles como lo hemos hecho siempre, que es una política de Estado, trabajar y alentar y ver florecer en todo el territorio provincial distintos parques industriales que en definitiva traen nada más que más trabajo y más prosperidad para nuestra gente. Esta es una política de Estado que nosotros hemos comenzado ya hace varios años, sin duda que por allí las políticas de Estado para poder ejecutarlas requieren de distintas articulaciones para poder avanzar y para poder seguir adelante. Creo que, como lo decía el Intendente, hoy damos un paso más. En primer lugar fue los recursos necesarios para comprar la tierra, ustedes administraron los recursos y pudo comprar la tierra, ahora vienen recursos para poder avanzar con la primera parte de la infraestructura. Estamos trabajando ya en la parte final para lograr la aprobación del eje municipal que va a incluir al parque industrial dentro del eje municipal de nuestra ciudad. Y ustedes recordarán que hace un tiempo nosotros estuvimos en Las Varillas con el ministro Fabián López, motivo en el cual comentamos el llamado a la licitación de la línea de energía de 132 kilovolts entre Villa María y Las Varillas y San Francisco. Antes de venir hacia la ciudad, yo tuve una comunicación con el ministro López. Ustedes saben, la obra ya no fue solamente un anuncio, es una realidad. Ya se encuentra en los dos tramos casi cercano al 40 o 45% de avance. Los que transitan la ruta 158 o parte de la ruta 3 pueden ver cómo las coronas empiezan a estar izadas ya y se puede ver cómo está llegando la línea de 132 a nuestra ciudad, algo que es absolutamente necesario para el desarrollo productivo e industrial de nuestra ciudad. Ustedes saben que hace pocos días el ministro Fabián López, por decisión de nuestro gobernador, ha presentado en la legislatura de Córdoba un plan quinquenal de obras de energía eléctrica bajo la empresa provincial de energía de Córdoba, bajo APEC. Y dentro de ese plan quinquenal está establecido llevar adelante la ejecución de la estación transformadora de Las Varillas. Dentro del plan quinquenal, esa estación transformadora estaba prevista que se iniciara en el año 2016 por una decisión de que la obra está avanzando a un ritmo más acelerado al cual nosotros habíamos previsto respecto de la ejecución de la línea de 132 entre Las Varillas y San Francisco, entre Villa María y San Francisco. El directorio de APEC ha tomado la decisión de adelantar el llamado a la licitación para que en este año se pueda comenzar con el proceso licitatorio de la nueva estación transformadora de energía que necesita nuestra ciudad de Las Varillas. Así que esto es solo a modo de presentarlo. En los próximos días vamos a estar con el ministro Fabián López y con el presidente de la empresa provincial de energía de Córdoba, el ingeniero Jorge Bavanzales, haciendo una presentación en la cual vamos a dar a conocer de qué se trata la nueva estación transformadora que estamos proyectando para la ciudad de Las Varillas y también comentarles a ustedes, a los industriales y fundamentalmente a toda la ciudadanía, cómo está el avance con material fílmico respecto del avance que estamos teniendo de la línea 132 para que todos se puedan interiorizar y puedan ver el avance y la gran inversión que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Córdoba con recursos propios, son más de 350 millones de pesos que estamos invirtiendo en esa línea que ha sido mucho tiempo que teníamos comprometida con el este cordobés, fundamentalmente con Villa María y con San Francisco y por supuesto con nuestra ciudad de Las Varillas y que fue un sueño, se planificó y hoy es una realidad porque se está ejecutando. Así que simplemente manifestarles esto, agradecerle nuevamente a Guillermo, sé del empeño que le pone a cada una de las acciones que realiza al frente del Ministerio de Industria, como lo decía Pablo, le ha puesto una especial atención al progreso de todos los parques industriales en todo el territorio provincial, es una decisión en las políticas de gobierno, avanzar en ello, así que agradecerte Guillermo por tu compañía, agradecerles a todos ustedes, gracias por la recepción y pronto lo estaremos viendo para ver también cómo avanzamos con la novedad de la nueva estación transformadora que necesita nuestra ciudad. Muchas gracias. De esta forma damos por concluido este acto en nombre del CECIP, también de la Municipalidad de la Ciudad de Las Varillas, el agradecimiento para el Ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico y Tecnológico, licenciado Guillermo Acosta, también para el contador Manuel Calvo, Ministro de Infraestructura, al Gobierno de la Provincia de Córdoba y también el agradecimiento a todos los presentes. Buenas tardes.